¡Espalé! Ódiame, pero por Dios recuérdame Maldíceme si quieres, pero jamás me obligues a soportar tu olvido Ódiame, pero piensa en mis besos Y cuando tengas tiempo, acuérdate un momento de lo que fue de ti Ódiame, que odiándome me extrañas Porque si tú me odias, donde quiera que vayas, me llevarás en ti Ódiame, pero por Dios recuérdame Prefiero que me odies, a llevar en el alma el olvido de ti Y no le aunque que me odies, que al cabo yo te quiero Ódiame, que odiándome me extrañas Porque si tú me odias, donde quiera que vayas, me llevarás en ti Ódiame, pero por Dios recuérdame Prefiero que me odies, a llevar en el alma el olvido de ti ¡Gracias! ¡Gracias!